Teleamazonas presenta las noticias locales en veinticuatro horas con María Isabel Carminiani y Helen Quiñones. Teleamazonas presenta las noticias locales en veinticuatro horas con María Isabel Carminiani y Helen Quiñones. Nosotros les abrazamos a todos nuestros amigos desde diferentes puntos del país que madrugan junto a Teleamazonas, junto al noticiero local. Nosotros estamos listas para hacer un repaso de lo más destacado en estas últimas horas y también desde aquí decimos al fin viernes. ¡Al fin viernes! Llegó por fin el fin de semana. Finalmente estamos preparándonos ya para descansar un poquito, para relajarnos, disfrutar en familia y otras personas en cambio que sí tienen que trabajar, pero a ponerle mucho optimismo, por supuesto. También queremos aprovechar este día para enviar un saludo muy especial a nuestro compañero, amigo, jefe Milton Pérez, quien está de cumpleaños. ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! Muy grande, él es fiel televidente del noticiero de la comunidad, seguro ya está despierto viéndonos, así que aprovechamos para mandarle un gran abrazo. Te queremos mucho y a nombre de todos quienes hacemos Teleamazonas queremos decirte que te deseamos lo mejor del mundo, que Dios te siga cuidando y te agradecemos también por todas las oportunidades que nos has brindado aquí en el canal. También destacar que tiene muchísimos años en Teleamazonas, creo que este año le dieron por la condecoración de 20 años, ¿no? Llegó súper jovencito. Una trayectoria impecable realmente. Realmente con mucho profesionalismo, mucho trabajo, esfuerzo. Yo siempre digo que Milton es una de las personas que jamás falta el noticiero, o sea, tiene que pasar algo realmente complejo para que él falte. Falte, así que nuestra admiración y cariño para ti, Milton. Te queremos mucho. ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva! Vamos a saludar ahora con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, el ya recorre la capital de los ecuatorianos para conocer los problemas de los vecinos. Juan Miguel, buen día, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, compañeras, amigos de Televieta? Muy buenos días. Les cuento que estamos dirigiendo hacia el sur de la capital, centro sur de la capital, para contarles que ahí la agencia metropolitana de tránsito va a realizar operativos de control de motocicletas. Van a estar en algunos sectores de la capital, obviamente no podemos prever dónde se van a instalar los operativos por tema de seguridad, pero los van a estar realizando el día de hoy. Cae una ligera llovizna en algunos sectores de la capital, así que vecino y vecina, si usted todavía no ha salido de casa, salga bien precavido, justamente porque con el clima de Quito nunca se sabe, como dice mi compañera Marisabel Carminiani. Esta es la información a esta hora de la mañana. En un ratito más nos volvemos a conectar. Muy buenos días, compañeras. Buen día también para ti, Juan Miguel. Más adelante estaremos contigo. Lleve en este punto de la capital a tomar las precauciones del caso, pero más adelante también estaremos haciendo una actualización del tiempo para este día. Por supuesto que sí. Manejen con mucho cuidado. A propósito de que se registre esta ligera lluvia, recuerden que se incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. Su familia lo espera en casa. Queremos darles la bienvenida. Comenzamos con la información y arrancamos contándoles que no hay rastro de la abogada María Belén Bernal, desaparecida hace cinco días. Este jueves se ejecutó la búsqueda en la Escuela Superior de Policía en el norte de Quito, a donde ingresó en busca de su esposo en la madrugada del 11 de septiembre. Este jueves se cumplen cuatro días de la desaparición de María Belén Bernal y las acciones de búsqueda se intensifican. Su cartera, una zapatilla y el teléfono celular que según la policía serían de la mujer fueron encontradas en una de las escaleras de acceso a los dormitorios en la Escuela Superior de Policía en Puzuquí, norte de Quito, lugar al que según el ministro del Interior ingresó pasada la medianoche del 11 de septiembre, de donde no hay registro de su salida. Hay registro de un vehículo conducido por el oficial de policía a su esposo con vidrios polarizados. Bueno, se han encontrado algunos elementos, esos elementos ya están en cadena de custodia. Hasta esta institución llegó Elizabeth Otavalo, madre de la abogada desaparecida, y tras reunirse con las autoridades, solo les hace un pedido. Respuestas justas, necesito por favor que me la devuelvan, estoy aquí, aquí entró, y por lo tanto voy a seguir luchando para que me devuelvan. Y no va, y ellos no quiero que garanticen la institucionalidad, sino el derecho a la vida de mi hija. Ella entró con vida, señores. Los equipos de búsqueda se desplegaron la mañana del jueves del interior y exterior de la Escuela de Policía. Ya en la tarde, con ayuda de Canes, recorrieron las quebradas aledañas, ríos y puentes, pero no encontraron rastro de María Belén. Los agentes del orden tienen como obligación estatal encontrar a las personas, no desaparecerlas, y menos aún en una institución, en un regimiento, en un estamento que está absolutamente controlada por estos agentes del Estado. Según las investigaciones, María Belén ingresó en busca de su esposo a la Escuela de Policía el domingo 11 de septiembre, a la medianoche. Luego, el lunes 12 de septiembre, solo hay registro de la salida del esposo a bordo de un auto, y desde entonces se desconoce también su paradero. Él también se encuentra prófugo de la justicia. Hemos realizado un bloque de búsqueda para localizarle a él y también localizar a la persona desaparecida. La búsqueda de la mujer desaparecida se retomará este viernes. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. En breve haremos un contacto con nuestra compañera Daniela Valencia. Ella se encuentra en la Escuela de la Policía para comentarnos más detalles de las pericias que se realizan en este caso. Continuamos con otro tema y les contamos ahora que con la vigencia del estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, los índices de violencia han disminuido. Dice que ese es el resultado del trabajo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. En Guayaquil, Durán y San Borondón, donde rige un estado de excepción por grave conmoción interna que recientemente el Ejecutivo renovó en vista de que el accionar de los grupos delictivos durante los primeros 30 días no cesó. Los niveles de violencia se han bajado, dice el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Cita como ejemplo el índice de muertes violentas en la zona 8, que aunque ya son más de mil en lo que va del año, hay una disminución en el promedio diario. Se ha logrado mantener y sostener durante todo este tiempo en un promedio diario de 4.09 muertes violentas por día. Carrillo incluso afirma que en Guayaquil hay sectores que con la medida excepcional ya prácticamente se han podido controlar, recuperar la soberanía arrebatada por el crimen organizado como en el sur de la ciudad. Y eso acota, se logra solo con el apoyo complementario a la intervención de la Policía Nacional que han brindado las Fuerzas Armadas. Y mis cuidas también en la Estrategia Nacional de Lucha contra el Terrorismo y el Narcotráfico. De ahí la importancia de la pregunta 1 de la consulta popular. El rol de Fuerzas Armadas no puede estar sujeto justamente en cada momento y en cada tiempo a un estado de excepción. La intencionalidad es que de manera complementaria lo pueda hacer directamente con articulación de la policía. De no aprobarse esa participación de las Fuerzas Armadas, añade el ministro del Interior, La inseguridad ciudadana seguirá creciendo. Sobre la calificación del juicio político en su contra por parte del Consejo de la Administración Legislativa, por incumplimiento de funciones en cuanto a su actuación durante los 18 días de paro nacional y en el combate a la criminalidad, Patricio Carrillo expresó. Yo creo que lo que está atrás de mi juicio político no es las jornadas de junio, eso es un pretexto. Aquí atrás hay mucha gente que está relacionada con ese latrocinio que le hicieron al Instituto de Seguridad Social con el robo de 950 millones de dólares. Aquí atrás está mucha gente que se siente afectada porque cada vez que nosotros llamamos a un comité para la lucha contra la minería ilegal, al siguiente día ya estamos siendo convocados a alguna comisión de la Asamblea. Estamos permanentemente llamados a los procesos de fiscalización. Por consiguiente, yo creo que el Ecuador en su sabiduría entiende perfectamente lo que está sucediendo. Luisa María Heredia, 24 horas. Retomamos la información del caso de la desaparición de la abogada María Belén Bernal y a esta hora vamos hasta la Escuela Superior de la Policía. Allí está nuestra compañera Daniela Valencia, quien nos tiene más detalles de las pericias de la investigación que se está realizando en torno a este caso. Dani, te damos el paso. Dani, ¿nos escuchas? Buenos días, Marisabel, Helen, amigos televidentes. Así es, nosotros estamos en el último lugar en el que el 11 de septiembre, la madrugada del 11 de septiembre, se vio a María Belén Bernal. Ella, según las investigaciones, ingresó a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallos esta madrugada para buscar a su esposo para entregarle comida. Sin embargo, aunque registró su ingreso, nunca registró su salida. Según las investigaciones que se han hecho, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ordenó que se cesaran todas las funciones aquí en esta Escuela Superior de Policía para poder realizar una búsqueda exhaustiva. Incluso se han volado drones en las inmediaciones para buscar dónde está María Belén Bernal. Hasta el momento no se conocen muchos detalles. Se han realizado varias pericias, pericias con luminol. Este tipo de investigación permite encontrar rastros de sangre. Lo que se ha podido encontrar como evidencia ha sido la cartera de María Belén y también una chancleta. Lo que se ha dicho es que el esposo de María Belén está prófugo, pues desde hace cuatro días no se ha presentado a trabajar. Él funciona aquí como oficial dentro de la Escuela Superior. Y esta podría ser una causal de cese de funciones. Continuarán estas investigaciones a lo largo de este día. Y pues nosotros les iremos informando en nuestras próximas emisiones. Como ustedes pueden ver, aún no hay mucho movimiento a esta hora de la mañana aquí en la Escuela Superior de Policía. Regresamos con ustedes, Estudios. Gracias, Dani. Más adelante, si la situación no amerita, nuevamente estaremos contigo para conocer detalles de estas actividades que se realizan en la Escuela Superior de la Policía. Continuamos con más noticias. Les contamos ahora que la UNASE capturó a nueve personas acusadas de cometer varios delitos. La banda estaría vinculada a secuestrar a comerciantes de la bahía y los mantenían en cautiverio en casas ubicadas en Socio Vivienda 2, lugar donde se ejecutaron los allanamientos. Las intervenciones se ejecutaron a partir de las dos de la madrugada y concluyeron a las seis de la mañana. Quince casas fueron allanadas por parte de las unidades élites de la Policía Nacional, operativo liderado por la UNASE. En total detuvieron a nueve personas, siete hombres y dos mujeres acusados de cometer varios delitos. Estarían vinculadas directamente a los delitos de sicariato, secuestro extorsivo, extorsiones tipo vacunas, algunos comerciantes de la bahía acá en la ciudad de Guayaquil. Para llegar a ellos se hizo una investigación que duró cuatro meses. Inició por el secuestro de un comerciante de la bahía junto a sus dos hijos menores de 10 años. Al señor se lo llevaron a la fuerza a Socio Vivienda 2. En una de estas casas lo mantuvieron un día. Le exigieron cinco mil dólares para dejarlo en libertad y a sus niños. En circunstancias en que esta familia se trasladaba desde su domicilio hacia el lugar donde los menores acudían a su lugar de estudios, son interceptados y son secuestrados por parte de esta organización. Los sospechosos actuaban bajo engaño, vestidos como policías, fingían falsos operativos. Al señor lo liberaron para que entregue el dinero, pero sus hijos quedaron con los secuestradores hasta que consigue el dinero. Estuvieron cuatro días los menores retenidos. Posterior de este proceso de negociación, como lo menciono, fueron liberados bajo la promesa de que debían cancelar cinco mil dólares mensuales. Esto no se ha cumplido porque evidentemente el padre tuvo la certeza de acudir y confiar en la institución. La víctima acudió a la UNASE mediante tácticas de inteligencia, se llegó al rescate de los hermanitos. Desde ahí la policía estaba tras los pasos de toda la banda. Todas las personas que han sido afectadas, especialmente dentro de los secuestros de exprés, de los meses de mayo, junio y julio, que suman 21, lo reconozcan y apoyen a la Policía Nacional con las respectivas denuncias, para que obtengan la sanción que les corresponde. Las dos mujeres que constan entre los detenidos se encargaron de cuidar a los menores. Además, cumplían el papel de negociar con los familiares de las víctimas. Luego de los procesos de investigación, la familia no canceló, pero la exigencia por parte de los delincuentes era que debían cancelar cinco mil dólares mensuales para mantenerlos seguros y no volverlos a retener. Se estima que los apresados habrían secuestrado a más de 20 personas y se las llevaban a socio vivienda 2. Ahí coordinaban las liberaciones a cambio de las fuertes cantidades de dinero que exigían. Paul Tutibén, 24 horas. Autoridades de Carchi y Nariño coordinan acciones para implementar nuevos sistemas de distribución de gas. El propósito es frenar el contrabando de gas en esa zona fronteriza. A través de una visita técnica a las plantas de gas de la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño, se coordinan acciones para implementar un sistema de comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de Carchi, de acuerdo a las nuevas tecnologías y procesos para evitar el contrabando de carburante en la zona fronteriza. Estamos convencidos de que este intercambio de conocimientos nos va a ayudar mucho más también a mejorar nuestros procesos. Hemos recibido una retroalimentación interesante de parte del señor gobernador y pues esperamos que todo fluya de manera propositiva para que las cosas mejoren de lado y lado. A través del Ministerio de Energía ecuatoriano se trabaja en un proyecto integral que recomienda el suministro de gas directamente a los hogares mediante el tendido de una red que abastezca a cada uno de los consumidores, evitando los inconvenientes actuales de especulación y contrabando. Esto vamos a presentar un proyecto ambicioso, en este caso al Ministerio de Energía, en nuestro país y de esta manera ver si en los próximos años, si en el menor tiempo posible se ha implementado. Este nuevo sistema de distribución de gas se coordina de forma conjunta con Colombia para evitar los perjuicios al fisco de las dos naciones debido a la diferencia de precios que incrementa el contrabando. En el caso de la provincia de Carchi, el departamento de Nariño, no podamos dar a conocer estas experiencias tan importantes y lograr avances en el desarrollo de esta región de frontera. La distribución de gas en esta zona de frontera se realiza a través de cupos destinados a cada familia, que en la actualidad se realiza con la cédula de identidad. Sin embargo, el contrabando continúa. Hay que pedir a la ciudadanía esa consideración, esa conciencia para que evitemos el que se fuge ese gas, ese recurso del Estado. Varias son las quejas ciudadanas por el mal uso del gas licuado de petróleo de quienes se dedican a la reventa y contrabando. En Tulcán, Jairo Jacone Ortega, 24 horas. Seis de la mañana con diez minutos. Con tanques, tarros y canecas, vacías, cientos de familias protestaron ayer en las calles de Esmeraldas por la falta de agua potable. Las autoridades anunciaron el restablecimiento del servicio. Pese al anuncio de reestablecer el servicio de agua potable desde la noche de este miércoles, algunos ciudadanos reportaron que no tienen agua. No hemos tenido agua en el momento que dieron la alerta que no íbamos a tener agua. Este fue el motivo que no hemos paralizado el barrio Tercer Piso unido con los de allá adentro para que nos traigan un tanquero. Se trata de los habitantes de la ciudad de Esmeraldas quienes no tienen el servicio de agua potable desde el jueves anterior. Una falla eléctrica en la planta de tratamiento afectó la distribución. El pueblo necesita su agua para la ropa, para los alimentos. En protesta y para exigir que se cumpla con la distribución los ciudadanos cerraron vías con los baldes y tanques vacíos. El agua potable es la necesidad de todo el pueblo. Durante estos ocho días las clases también fueron suspendidas por la falta de agua. Los tanqueros pasan ya asignados a ciertos lugares determinados pero no han estado entregando casa por casa, no les han dado. Esta paralización en la distribución del agua afecta también a los habitantes de los cantones de Atacames y Río Verde y revela la histórica escasez de agua que han sufrido los más de 400 mil usuarios. Tranquilidad a los ciudadanos que ya en la parte alta que están en un proceso de trabajo, allá se sigue con tanqueros. Pero lo demás todos tenemos. A partir de hoy se va ya distribuyendo el agua porque están ya llenando los tanques, tienen su nivel para poder ahora sí entregar el agua. Según las autoridades, empezó el bombeo y en este día se espera, se restablezca el servicio al 100%. Jelen Quiñones, 24 horas. Seis de la mañana con 14 minutos antes de hacer nuestra primera pausa comercial. Queremos contarles cómo va a estar el tiempo en diferentes puntos del país para que ustedes puedan tomar las previsiones del caso. Así que vamos a comenzar con la carita de Dios. Quito a esta hora está nublada, 9 grados centígrados, frío en la capital y también se registra una ligera lluvia en algunos sectores. Así que por favor maneje con mucho cuidado para evitar accidentes de tránsito. Miren ustedes, a partir de mediodía va a haber lluvia en Quito así que no se olvide también su paraguas y ya en horas de la tarde el cielo va a estar nublado pero no habrá presencia de lluvia. Así que no se vaya a olvidar por favor también su buena chompita, una bufandita, ya lo sabe. Vamos a revisar ahora qué pasa en Puyo, en la Amazonía ecuatoriana. A esta hora hay 18 grados centígrados, hace calorcito en este punto del país pero en cambio sí llueve, así que bueno, esperemos que durante el transcurso del día vaya mejorando el clima o el tiempo en este punto del Ecuador. En Puyo, un saludo muy especial a toda la gente que nos ve desde el Puyo. Vamos a revisar ahora qué pasa en Otavalo. A esta hora está nublada esta ciudad, maravillosa ciudad del Ecuador que tiene 11 grados centígrados. Eso sí también hace frío, así que bueno, a tomar las debidas precauciones. Y en Pelileo, ¿qué pasa en Pelileo? 10 grados centígrados y el cielo nublado. Primera vez creo que mencionamos el clima en Pelileo, así que desde aquí también un abrazo a todos quienes viven en este hermoso rincón del país. Por allá sonríen. Compañero Charly es desde allá de Pelileo, así que también un abrazo grande para todos. Vamos ahora a llamar a la huincha de Teleamazonas para que nos recuerde qué vehículos no pueden circular en este viernes. Miren, ustedes tienen en pantalla, no se vayan a olvidar, no pueden hacerlo los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 9 y 0 y tenemos ya aquí el horario de restricción. Helen, ¿te sabes el horario? ¿Sí o no? Ya inició la restricción a partir de las 6 de la mañana. Cuidado, cuidado sale y ya está multado. Y en la mañana va hasta las 9 y 30, pero en horas de la tarde nuevamente tenemos restricción. Desde las 16 horas hasta las 21 horas. Y quizás se está preguntando, chicas, ¿pero qué pasa el fin de semana? ¿Puedo circular? ¿Vivo en Pelileo, por ejemplo, y quiero ir a Quito? Tranquilos, pueden venir porque el fin de semana no tenemos restricción vehicular y todos los carros pueden circular en la ciudad capital. Seguro que sí. Y acá los esperamos, como siempre, con los brazos abiertos, listos, para recibirlos, que disfruten de los diferentes atractivos que tiene nuestra ciudad. Es momento de nuestra primera posa comercial. Bueno, les invitamos para que continúen junto a nosotros. Al regresar, les contamos que el municipio de Quito presentó el segundo plan de gobierno abierto que se basa en cinco compromisos enfocados en transparencia y participación ciudadana. Además, agentes de tránsito acudieron al intercambiador de la avenida Interoceánica y Simón Bolívar para explicar a los conductores que no pueden permanecer parqueados en ese punto, mientras esperan que termine específicamente el contraflujo que existe en el túnel Guayasá. Bien, volvemos enseguida con los detalles que es en nuestra sintonía. Seguimos informando en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Este jueves, el municipio de Quito presentó el segundo plan de gobierno abierto que se basa en cinco compromisos enfocados en transparencia y participación ciudadana. Para cumplir los mismos, el gobierno contará con el apoyo de la empresa privada y de universidades. Mejorar el desempeño de los municipios y brindar soluciones a las demandas ciudadanas es el objetivo de la iniciativa gobierno abierto en la cual participa el municipio de Quito. El alcalde de la capital, Santiago Guarderas, expresó este jueves su satisfacción de suscribir este convenio en el que participan otros 106 municipios a escala mundial. La democracia se nutre y se forja en elementos como la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza inclusiva que se constituyen en baluartes del gobierno abierto. El convenio se basa en cinco compromisos que buscan garantizar los derechos de los ciudadanos respecto al acceso de información, promover espacios de desarrollo económico, implementar parámetros internacionales de la gestión del Consejo Metropolitano y potenciar la participación ciudadana en los procesos legislativos y toma de decisiones. Para su implementación se han determinado acciones de hitos en los que se basará el seguimiento de su avance y resultados en el corto y mediano plazo. Para esto contarán con el apoyo de la sociedad civil y con capacitaciones de las universidades. Nos comprometemos a colaborar con nuestro contingente académico, técnico y científico en este importante compromiso. El cumplimiento de estos compromisos serán monitoreados hasta finales del año 2023. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Continuamos con más. Las personas con discapacidad física consideran que Quito no es una ciudad inclusiva y que impide su movilidad. Las limitaciones las evidencian en las calles, en el transporte público y también en los parqueaderos. Flor María tiene discapacidad física, es oriunda de Ibarra pero vive en Quito. Considera que la capital no es inclusiva. El centro es muy complicado caminar porque el nivel de las calles son impinadas. O sea, todo ahí uno se mueve específicamente caminando. Entonces, de hecho, por mi discapacidad se me dificulta caminar largas distancias. Las veredas no tienen rampa e incluso considera que el problema se incrementa en el transporte público. No se respeta el área de discapacidad, ¿no? Por más que esté el sello, sea discapacidad o tercera edad o las mujeres embarazadas, no se respeta. Ven el espacio que está vacío y se ponen. Pero el problema no solo se genera desde las autoridades que no cumplen con la norma para las personas con movilidad reducida, sino que también algunos ciudadanos no son empáticos. La gente no tiene esa cultura, esa educación, solo para saber respetar la discapacidad de una persona o la tercera edad o una persona embarazada. De esta problemática, la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito nos informó que actualmente se trabaja en un proyecto que permita ubicar a la capital en una de las ciudades más inclusivas del país. Esto implica que todo el sistema de transporte municipal permita que las personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad, puedan hacer uso del transporte urbano. El metro, el trole, todo lo que es, las empresas como tal, y también las privadas. Aseguran que este proyecto lo realizan con el apoyo de algunas organizaciones que la conforman personas con discapacidad. Además, promoviendo con la red de discapacidades que se elimine la tarifa que tengan que pagar en el transporte público, porque en otras ciudades, como en México, por ejemplo, ninguna persona con discapacidad paga transporte. Jelen Quiñones, 24 horas. Agentes de tránsito acudieron al intercambiador de la avenida interoceánica y Simón Bolívar para explicar a los conductores que no pueden permanecer parqueados en ese punto mientras esperan que culmine el contraflujo en el túnel Guayasamén. Esto ha generado complicaciones en la circulación vehicular en días anteriores. Este es el panorama que por varios días se evidenció en el intercambiador de la avenida interoceánica y Simón Bolívar minutos antes de las 19 horas con 30. Largas filas de vehículos se formaban en el sentido Cumbayaquito. La ciudadanía tiende a estacionarse, a esperar que se termine los horarios del contraflujo implementado en el túnel Guayasamén, para lo cual hemos asignado personal de agentes civiles de tránsito para que les informen a los ciudadanos las rutas alternas. Pero parquearse para esperar a que culmine el contraflujo está prohibido. Este problema se originó principalmente con el cierre de la avenida Los Conquistadores en Huápulo, que era utilizada por varios conductores para subir a la zona urbana de Quito. Por eso solicitamos a la ciudadanía que planifique sus tiempos de viaje a fin de evitar estas contravenciones. Esta prohibición generó malestar en varios conductores que tuvieron que dirigirse hacia el redondel del ciclista como ruta alterna. Yo termino cinco y media clases. Y ahorita que está cerrado el contraflujo, me toca volverme a ir por el redondel del ciclista y son como 40 minutos hasta mi casa. Es demasiado tiempo, pierdo mucho tiempo. Vamos con este inconveniente, voy a darme una vuelta. No me dejan quedarme aquí. No es útil porque la verdad le digo que no me esperaba, no me esperaba que iba a haber este contraflujo y ahora me toca dar la vuelta otra vez. No, no, no estoy de acuerdo. Otros, en cambio, señalaron que el contraflujo en el túnel Guayasamín es positivo. Funciona, sí. Toca coordinar los horarios y esperar 15 minutos, abren y ya, y uno sube. En ese punto de la capital, el contraflujo por las mañanas es de 7 a 8 y media y por las tardes de 16 horas a 19 horas con 30 minutos. Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que los ecuatorianos han gastado 456 millones de dólares por compras o suscripciones en plataformas digitales desde que se empezó a cobrar el IVA por esos servicios. Esto ha permitido al SRI recaudar 56 millones de dólares. El 12% del IVA por servicios de plataformas digitales se empezó a cobrar en Ecuador desde septiembre de 2020. Dos años después, el servicio de rentas internas registra una recaudación de 56 millones de dólares por el uso de esas plataformas y eso representa que los ecuatorianos han gastado 456,5 millones de dólares. El principal servicio o fuente de recaudación son la publicidad que se hace a través de las diferentes redes sociales. Otro gran rubro es todo lo que está relacionado a los temas de streaming, las diversas plataformas de entretenimiento. Según el experto en temas informáticos David Chiriboga, la pandemia marcó un antes y un después respecto a la cantidad de usuarios de las plataformas digitales. A pesar de que ya años atrás ya se brindaban estos servicios, pues en pandemia, en especial esos tres, cuatro primeros meses que estuvimos todos confinados, pues buscábamos de alguna manera tener dentro de nuestro listado de actividades diarias el entretenimiento. La recaudación del 12% del IVA por ese concepto se genera en la mayoría de pagos automáticamente por el uso de tarjetas de crédito. Todo lo que se consume a través de tarjetas de crédito es retenido directamente por las instituciones financieras que luego lo pagan al SRI. Ese mecanismo de pago también se ha incrementado, por lo que Chiriboga recuerda a la ciudadanía que es necesario adoptar medidas de seguridad para disminuir el riesgo de ser víctimas de hackeos. Lastimosamente, por un lado, está el uso de las plataformas, de los sistemas, de las tecnologías, de las aplicaciones, pero por otro lado nos hemos descuidado como usuarios en tener esas precauciones en seguridad de la información. Entonces, a diario se ve también el incremento de estafas en línea. Entonces debemos tener mucha precaución, debemos estar muy pendientes de a qué sitios entramos, qué páginas visitamos. 200 plataformas estaban habilitadas en septiembre de 2020. Dos años después son más de 300 las que están registradas en el SRI. Alberto Luna, 24 horas. Todo una pausa comercial, invitamos a seguir en nuestra sintonía, nosotros vamos a regresar enseguida con más información. Mientras tanto, usted aliste un cafecito caliente, una agüita aromática porque hace frío. Y ya levante a los chicos porque se atrasan en este día que todavía falta ir a las actividades escolares. Por favor, ya volvemos. En el sector de San Golquí, ubicado en el cantón Rumiñagua y Moradores, piden que se pavimente la calle y se construyan veredas porque la movilidad de peatones y vehículos se ve afectada. Nuestra compañera Nathalie Jiménez está junto a los vecinos para contarnos sus testimonios. Nathalie, buen día, adelante. Buen día, Helen, amigos televidentes. Así es, estamos exactamente en el sector del Cortijo, en la antigua vía Amaguay. Quiero que ustedes observen cuál es el estado de la calle y con justa razón los moradores hacen este pedido. Algunos ya viven más de 10 años y viven y viven haciendo los pedidos para que se repavimente este tramo de la vía. La calle se llama Iritiyaku y no han tenido una respuesta. Justo ahorita está ya chispeando, está un poco lloviendo y cuentan que cuando inicia la lluvia, esta calle se vuelve intransitable. Estamos justo aquí con el presidente del barrio para que nos cuente un poco más. ¿Cómo es esta calle? ¿Cuál es la situación de la movilidad? Muy buenos días, muchas gracias, señores Telemasonas, por su presencia. Y quisiéramos comentarles que nosotros, pues, en esta vía ya venimos 10 años pidiendo que se nos pavimente, porque como ve, el estado realmente es deplorable, ¿no? No tenemos veredas, se estacionan aquí los trailers. A pesar de que es una zona que dice no estacionar, aquí estamos invadidos por trailers. Esta vía sirve para tres urbanizaciones importantes, como es la urbanización Colegio de Economistas, la lotización Campos Verdes y el barrio El Cortijo. ¿Cuántas personas más o menos se verían afectadas? Estamos hablando de unas 800 familias aproximadamente. Y como le ve, pues, los carros pasan cuando la gente camina, tiene que andar arriesgando su vida, porque no hay espacio, no tenemos veredas. El municipio aquí ha venido solamente para ponernos multas, pero para hacer esto no ha venido. Nosotros ya tenemos aquí los papeles. Justamente aquí tiene la muestra de todos los pedidos, oficios que han venido haciendo y no han tenido una respuesta. Es bastante grande este fajo de hojas. Es muchísimo. El día 25 de febrero de 2019 se realizó una primera petición para el asfaltado de la calle Itiriyaku, y no tuvimos ninguna respuesta. Yo mandé el día 27 de julio del 2022 otro documento oficial al municipio, el alcalde Wilfrido Carrera. No hemos tenido ninguna contestación. Se ha vuelto a enviar otro documento el 27 de julio. No hemos tenido ninguna respuesta. Tenemos todos los papeles sellados por el municipio, pero no tenemos respuesta. Miren, aquí pueden observar todos los pedidos que se han hecho, todos los oficios de varios años. No es de recién. Los moradores ya viven aquí más de 10 años y han venido realizando estos pedidos. Vamos a hablar con otro de los moradores para que nos cuente dónde está. Por acá está el vicepresidente, un morador. Cuéntenos cuál es la situación ahora de las veredas. Gracias por estar, Amazonas. Las palabras sobran ante esta realidad que ustedes pueden ver acá. Ustedes ven cómo las personas que están caminando por el sector de la calle Iriti Iacu no disponen de veredas. El tramo del tránsito vehicular es bastante difícil. Hay muchos huecos. No se tienen unas vías de desfogue de las aguas. Esto en invierno se convierte en unos verdaderos ríos que prácticamente los niños que vienen acá por las escuelas, para los colegios, las señoras que salen para hacer sus compras, sus necesidades, no tienen dónde. Ustedes pueden ver y palpar a ciencia cierta lo que está pasando acá. Se ha pedido, como dice el señor presidente, se ha pedido muchísimas veces y muchísimas ocasiones que, por favor, atiendan nuestros pedidos, pero somos los marginados de la urbanización. Nosotros no tenemos veredas y ustedes van a Zangolquín. Todas las veredas fueron destruidas para poner a Doquín. Claro que ha mejorado la urbe de Zangolquín, pero han destruido veredas. Y esas veredas no son, o la autoridad no tiene la predisposición para venir y poner una vereda acá para el tránsito de las personas. Vamos a cruzarnos un poquito la calle para también mostrar cómo la mitad de la calle está utilizada por camiones. ¿A qué estacionan camiones? Personalmente hemos ido a la policía, hemos ido a movilidad del municipio. Y el municipio, en vez de realizar su función, que es la de tramitar con Panavial, nos dicen a nosotros los usuarios que hagamos nosotros los trámites y eso creo que nosotros no somos representantes del municipio. Son ellos los que tienen que ver la vialidad, coordinar con la Policía Nacional, porque a la Policía Nacional se les manifiesta que está pasando esto y ellos están allá y dicen que ellos son encargados solamente de la E35 y no tienen ninguna injerencia en esta vía de acá. Se ha ido al comando de policía y pues no dan atención en ningún respeto. Vamos a hablar también con una de las vecinas. Cuéntenos, ¿cuál es la situación en la noche? ¿No tienen veredas? ¿Por dónde caminan? ¿Cómo llegan a sus casas? Sí, buenos días. Realmente tienen que pasar por las piedras, muchas veces se caen las personas. Exacto, hay los terrenos baldíos y se hace pantano. Entonces la gente realmente no puede llegar a sus casas sano y salvo porque les pueden asaltar. No hay iluminación en esta calle y pueden accidentarse. Como usted ve, ni las piedras están fijas, entonces no pueden caminar con la oscuridad. Perfecto, muchísimas gracias. Como estamos viendo, este es el problema que se genera en la movilidad. Solo un carril está habilitado porque la otra mitad está ya totalmente llena de camiones que están estacionados. Los vecinos tienen que cruzar por este terreno baldío para poder cruzar a sus casas y se generan problemas de inseguridad tanto en el tránsito como lo que es la delincuencia. Un llamado desde aquí al municipio de Rumiñahui para que vea una solución a los vecinos porque han venido haciendo este pedido ya varios años y no han tenido una solución. No pueden seguir viviendo con esta condición. Es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Muchas gracias, Nati, por recorrer los diferentes sectores y contarnos lo que sucede y también, por supuesto, a los vecinos de San Golquí, quienes se comunicaron con nosotros para denunciar los múltiples problemas que tienen en este sector. Vamos a continuar con más. Les contamos a continuación que un operativo de control de motocicletas se está llevando a cabo en este momento en los exteriores del Parque Kumanda. En este lugar está nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez para comentarnos cómo avanza este operativo. En las últimas semanas han registrado algunos robos en motocicleta y esto obviamente prende las alarmas, enciende las alarmas en la ciudadanía. Cuéntanos, Juan Miguel, cómo avanza. ¿Qué tal, María Isabel, amigos televidentes? Muy buenos días. Precisamente por eso se están realizando estos operativos justamente aquí en el viaducto de la 24 de mayo en el centro de la capital donde nosotros nos encontramos. Principalmente se los hace a las motocicletas. Están registrando sus documentos habilitantes. Esta mañana nos acompaña Vanessa Velasco, quien es la coordinadora de esta zona de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos cuente en detalle qué es lo que se está realizando acá. Muy buenos días. Buenos días. Al momento nos encontramos realizando un operativo de documentos integral a las motocicletas. Estamos verificando que los documentos habilitantes se encuentran al día, licencia, matrícula, el estado de las llantas, los valores de las matrículas se encuentran igual al día los pagos. Bueno, cuéntenos un poquito en tema de cifras, que es siempre bastante importante. En lo que va del año, ¿qué dicen las cifras de los operativos que han realizado? Hemos realizado 451 operativos enfocados exclusivamente a motocicletas. Se han registrado en estos 6,800 motocicletas aproximadamente y se han sancionado aproximadamente a 1,200. ¿Y a cuáles son las causas más comunes? Las causas más comunes es no portar sus documentos de identidad, no portar sus placas de identificación, no portar su casco de seguridad. Mi compañera María Isabel me señalaba que últimamente, en los últimos días, se han registrado bastante robos justamente en motocicletas. ¿Ustedes hacen estos operativos constantemente a lo largo y ancho de la ciudad? Efectivamente, tenemos nuestro personal de manera constante realizando operativos en todo el distrito metropolitano de Quito, en diferentes horarios, en diferentes puntos, enfocados especialmente al control de las motocicletas. Hablemos de sanciones. ¿Cuáles son las sanciones para una motocicleta que no porte su debida placa? La motocicleta que no porte sus placas de identidad será sancionado según el Código Orgánico Integral Penal por el artículo 389, numeral 12, que tiene una sanción pecuniaria del 30% de una remuneración básica unificada. Ya para terminar, también me llama muchísimo la atención que con el tema de regreso a clases hay algunos padres de familia o algunas personas que llevan a niños en las motocicletas en la parte de adelante. ¿Hay sanciones ahí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos la sanción si es que no es una persona que tenga parentesco, obviamente, y una persona que sea menor a siete años, porque eso es lo que establece el reglamento. De siete años para adelante puede llevarlo, pero en la parte posterior con su casco homologado. Si es que le lleva entre el manubrio y la persona también efectivamente tendrá su respectiva sanción, porque no puede maniobrar de una manera adecuada su motocicleta. Nada más, la última pregunta. En lo que va de la mañana, ¿alguna novedad en los operativos realizados en este momento? Hasta el momento tenemos el operativo sin mayor novedad. Se están registrando los documentos de los conductores, pero no hemos tenido mayor novedad. Perfecto. Muchísimas gracias a Vanessa Velasco, quien es la coordinadora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, acá en este sector del centro de la capital. Esta es la información que nosotros les podemos desarrollar a esta hora de la mañana. Marisabel Helen, ustedes tienen más noticias desde Estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Juan Miguel. Recuerde, amigo televidente, que se están realizando estas actividades, se están realizando estos controles y que tiene que cumplir con la ley si no será sancionado. En otros temas les contamos. El aumento en el precio de la gasolina en Colombia podría incrementar el contrabando en Ecuador. Un exministro de Energía y un representante del sector opinan que con este escenario la eliminación de los subsidios a los combustibles debe concretarse de manera urgente. Colombia lo anunció ya días atrás. El precio de las gasolinas se incrementará. Mantener los valores por debajo de los precios internacionales representa un gasto superior a los 9.200 millones de dólares al año, casi la mitad de su déficit. Una medida que adoptará el gobierno colombiano, pero que puede tener repercusiones en la economía local. ¿La razón? Ecuador subsidia los combustibles. Debería ser una llamada de alerta para que terminemos estas mesas y encontremos una solución rápida. Si no, se va a desangrar económicamente el país. Sí, definitivamente. La única boya que tiene de salvataje es la focalización del subsidio en este momento. La diferencia de precios de las gasolinas entre ambos países sería aún más atractiva para los contrabandistas, dicen. Con precios tan altos en las dos fronteras, fronteras porosas que tienen cientos de pasos ilegales, lo más probable es que se incentive el contrabando. Un galón de gasolina corriente, extra y ecopaís podría llegar hasta los 16.000 pesos, es decir, a 3 dólares con 67 en Colombia, mientras que en Ecuador su valor está subsidiado y se vende a 2 dólares con 45 centavos. El diésel que se vende en Ecuador a 1 dólar con 75 centavos, en Colombia pasaría a 5 dólares. Acelerar con el proceso de focalización para que comiencen solamente a beneficiarse los que necesitan este subsidio y comenzar a trabajar nuevamente con las bandas para las personas que no necesitan el subsidio. Ecuador destinará este año cerca de 4 mil millones de dólares para subsidiar combustibles, una cifra que si la comparamos con el presupuesto de salud, educación y seguridad, según lo ha reconocido el propio gobierno, es superior en los tres sectores. Datos preliminares de 2019 revelaron que cada año el país pierde por lo menos 400 millones de dólares en gasolina y diésel que se contrabandea a través de las fronteras, y no solo las terrestres. Es a través del mar que se va la mayoría del diésel. Lamentablemente hay pescadores que llenan los tanques y van y traen una sardina y una fortuna porque han vendido en alta mar ese combustible a precios muy altos. Joana Ramos, 24 horas. 6 de la mañana con 44 minutos, una nueva pausa amigos. Pero recuerde que en algunos sectores de Quito acá hay una ligera lluvia, así que por favor la recomendación, si sale de casa en estos momentos, maneje con cuidado, vaya despacio para evitar accidentes. Y los contraflujos. Volvemos enseguida... Ay, los contraflujos. Que llegas y dices, ay, me toca darme la vuelta, como decía una de las señoritas en un reportaje. Sí, ya vimos en el reportaje, ¿no? Estar atento, por favor. A veces pasa. No queremos que le pase, así que tome las debidas precauciones. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con las noticias internacionales. Gracias por informarse junto a nosotros. En la ciudad de La Tacunga, el Comité Permanente de Festividades de la Tradicional Comparsa de la Mama Negra realizó la presentación de los cinco personajes que serán parte de la fiesta. Ciudadanos que han sido seleccionados por sus méritos y aporte a la sociedad en general. Así se ultiman los detalles para que la fiesta mayor, que será en el mes de noviembre. Con la designación de los cinco personajes de la Tradicional Comparsa de la Mama Negra, inician las festividades de noviembre de Emancipación Política de la Tacunga, ciudad que desde el año de 1963, en el barrio centro, representaron esta manifestación cultural. Este 11 de noviembre, el mayor acto trascendental es la representación de la comparsa de la Mama Negra. Y como comité, hemos pasado muchísimos días hasta poder escoger a los mejores ciudadanos en donde La Tacunga rinde este homenaje en vida a cada una de sus trayectorias. Las personas elegidas como personajes principales de la Santísima Tragedia o Mama Negra deben haber contribuido al desarrollo de la ciudad, tomando en cuenta su residencia por más de 10 años en el Cantón. El gas municipal del Cantón La Tacunga es el encargado de llevar a cabo la organización de esta manifestación cultural por la independencia de La Tacunga. Para ello, tradicionalmente procede a presentar, como hoy, de forma oficial, a cada uno de los personajes quienes son designados para los eventos y actos ceremoniales como tradicionales de la fiesta mayor de los latacungueños. El ángel de la Estrelia es el encargado de declamar plegarias a la Virgen de Mercedes. Este manifestó su emoción al recibir esta denominación anhelada desde su infancia. Puedo transmitir esas emociones que desde niño en algún día soñé y visualicé, el poder ser personaje de la Mama Negra. En este día hoy se hace realmente... ...actuarse por motivos de la pandemia. Tiene que ser la Mama Negra de la vida, la manera del reencuentro, la manera que todos estemos juntos, nos unamos, para que nuestra ciudad ocupe el cargo que siempre ha tenido. Ese sitio internacionalmente que ha sido conocido es una fiesta en la cual todo el mundo, todo el mundo lo conoce y queremos reactivarlos. Nosotros queremos que esta fiesta quede plasmada, sea recordada siempre, que después de una pandemia de tantos golpes que nos ha dado la vida, hoy en realidad queremos hacer una representación digna y a la altura de nuestra ciudad. El capitán, conocido como el amante de la Mama Negra y prioste de la festividad, resaltó el compromiso familiar que implica esta fiesta folclórica local. Es un momento de regocijo, de algarabía, un momento de emoción para mi familia y sin duda vamos a brindar lo mejor de nosotros para que en el desfile de la Mama Negra la Tacunga se sienta bien representada. El próximo 5 de noviembre desfilará la tradicional comparsa de la Mama Negra por las principales calles de la ciudad, aguardando la visita de turistas a nivel nacional e internacional. Es un privilegio poder cabalgar con ustedes el próximo 5 de noviembre, abrazar y hermanarnos con todas las instituciones, con todas las personas, sin distinción de género, sin distinción económica, sin distinción de raza absolutamente para todos. Que sepan y se ratifique que acá en la Tacunga existe un pueblo que les abre los brazos y que les espera para la Mama Negra novembrina. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.